Pero conviene a la oposición venezolana que las cosas ocurran como están ocurriendo. Dice acá, no es casual tampoco que en las últimas horas el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y Washington hayan dado los primeros pasos para poner en marcha la repatriación de inmigrantes y papeles que cruzan la selva del Darién en busca de la frontera norteamericana. El tema migratorio es muy importante para esta negociación con los Estados Unidos. El fraude electoral y el incumplimiento de Barbados tienen su máxima expresión con la inhabilitación de María Corina. Bueno, más o menos un análisis periodístico, pero en todo caso conviene absolutamente a la oposición. En este momento, si Estados Unidos rompe, rompe o Venezuela rompe los lazos en la negociación, bueno, pudiéramos esperar. No, 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 no.